Música Se paga 31 que me habla la de ayer Tuve la oportunidad y no la fallé Tuve la oportunidad y me la follé La he metido en varios sitios como Venedor Esperando a los de atrás hay que seguir para adelante Por mucho que la noche caiga no será muy tarde Sigo con mis tiras por el parque Tu colega es pesa y el mío tiene peso Walter Sé que es muy difícil entenderlo Pero te aseguro más difícil es hacerlo Si es necesario me mataré por un puesto Y tengo muy claro cuál va a ser siempre mi puesto Aunque no lo parezca Tengo cara guapa y encima soy un chuleta El truco está en creerlo, no serlo, ¿recuerdas? Pregúntale a Sherlock si dejo la puerta abierta Y si ya no te contesta, te lo digo yo Me he ido pa' la fiesta, he bajado al punto He recogido mi néctar y cuando llego a casa Me vale con una siesta, paso por el bloque Caminando por el barro, me gritan desde el fondo Que yo siempre he sido un barro, eran chavalines Conocidos de mi barrio Coyejón al niño por no respetar los rangos Esto con un olín para mí ha sido un juego Y si queda una a una pongo me la juego De mi brazo por hermanos que traicionan luego Todavía tengo dos así que falsos no queremos He estado en sitios que ni te lo imaginas He estado en mi casa, la de abajo y la de arriba Porque para mí mi casa es la de la vecina Ella me canta cumple mientras le hago la comida Me despierto un martes Donde pasa el tiempo y se hacen más costas las tardes Mi felicidad depende de la de mis padres Mi demonio había existido por la fuerza de mi ángel Lo peor de no querer es ser querido Que te queda tu vida, familia y amigos Todo lo que ves ha desaparecido Si tienes un sueño te juro no está perdido Cerrando bares, ¿qué más me da? Mientras de fondo veo problemas y la ansiedad Trabajo de lo que sea menos de nacional Esto es autoritario si tienes la autoridad Perdido en la ciudad a las tantas de la mañana Un solo cigarro pero más de 20 penas Aunque tenga uno como soy buena persona Que es el lofume que pide la puerta del Mercadona Códigos marcados dentro de nuestra memoria Hemos llegado aquí solo para marcar la historia Las putas giratorias esto parece la noria Yo quiero un Mercedes no un Beloria Esto es chulo 530 Esto es chulo 530 A la que tu puta revienta Ey, en lo que está tranquilo por aquí En el estudio activo seguimos ok En lo que hay chulo 530 Puta